¡Gol! ¡Gol de Berredi de Dolores! Va a abrir el centro bien al área, puede ser cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Nabeo! ¡Gol! ¡Gol de Sarmiento! ¡Nadeo, nadeo, nadeo! ¡Sí, señor, ahí está! Muy bueno. Va a abrir el centro cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Sarmiento! ¡Tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Y está! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol de Berredi de Dolores! ¡Qué lindo, qué lindo, mi amigo! ¡Es que viva el fútbol! Va a abrir el centro bien al área, puede ser arriba cabezazo. ¡Gol! 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 Viene el centro cerrado, el primer palo, ¡Gol! 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 ¡De Berredi de Dolores! ¡Eh, Olímpico! ¡El arquero cuando la manoteó, estaba adentro, créeme! Va sacando la pelota, trabó, ganó, la juega muy bien. La tocó hacia atrás, la pelota a la derecha para Genini, le toca para Catalán. La tiene Catalán, va a meter el centro, viene para Gile, ahí está. ¡Gilé! ¡Gol! 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 ¡De Sarmiento! Ganó Sarmiento, señores. 4 a 3 a Berredi de Dolores. ¡Gol!